Atención noticia de último minuto. Hoy 9 de enero, hace menos de una hora, se reporta un suceso alarmante en la vía Lempalme-Quevedo-Ecuador. Una patrulla de la Policía Nacional fue objeto de una explosión provocada por un grupo de antisociales, quienes tras el atentado procedieron al secuestro de tres agentes de policía. La detonación, cuya magnitud aún se está evaluando, ha generado una situación de emergencia en la zona. Las autoridades locales y nacionales han desplegado inmediatamente recursos para atender la emergencia y llevar a cabo las investigaciones correspondientes. En este momento crítico, nuestras preocupaciones se centran en el bienestar de los agentes de policía secuestrados y en la identificación y captura de los responsables de este acto de violencia. La comunidad está siendo alertada para mantener la calma y colaborar con las autoridades, proporcionando cualquier información que pueda ser relevante para esclarecer este grave incidente. Mantendremos un seguimiento constante de la situación y proporcionaremos actualizaciones conforme se disponga de información adicional. Hasta la próxima.